En Proyecto Migración Venezuela, contamos la migración sin mitos. Mito 7 Y gastando plata en los venezolanos y los niños de La Guajira, ¿cómo están? A ver, la atención del Estado colombiano a La Guajira, a Chucó, a Bichada y a otras regiones del país ha sido insuficiente desde mucho antes de que llegara la migración. Además, el hecho de que atiendan a una población vulnerable extranjera no significa que desconozcan a las poblaciones vulnerables de Colombia. Ahora, hablemos de plata. La comunidad internacional se metió la mano al bolsillo para atender no solo a migrantes, sino también a las comunidades colombianas que los reciben. El año pasado atendieron a 500.000 venezolanos, pero también colombianos, e invirtieron 75 millones de dólares en regiones como La Guajira, Norte de Santander y Arauca. Encuentren más información sobre este y otros temas en www.migrovenezuela.com Proyecto Migración Venezuela Contamos la migración de frente.